¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El tuto de hoy está inspirado en un mensaje que he recibido en Instagram de Villalomaria que me pregunta qué cantidad de hilo necesita para hacer las pulseras de nudos. Es muy difícil de contestar ya que cada persona tiene unas medidas diferentes. Sin embargo, os voy a enseñar un sistema, el sistema que yo utilizo para poder medir la cantidad de cordón que necesitas y no malgastar nada. Además, mira, te voy a enseñar a hacer este maravilloso nudo que es el nudo cremallera. Dicho esto, lo primero que tienes que decidir es cómo vas a cerrar tus pulseras. Puedes cerrarlas con cierres metálicos, puedes dejar los cordones sueltos, puedes hacer nudos corredizos o mira, en este caso, un nudo de mono. Dependiendo de eso, necesitarás más o menos. Y debes medir tu muñeca muy bien. En mi caso, fíjate, me mide 15 centímetros. Una medida un poco pobre, la verdad. Si fueses a cerrarlo con un nudo metálico, tienes que montarlo y a los 15 centímetros, a lo que mide tu muñeca, se lo tienes que restar. Mira, este es el nudo cremallera. Es muy sencillo de hacer. Tendrías que usar cuatro cabos. Con el que está más a la izquierda, pues harías una especie de S. Y con el que está más a la derecha, pasándolo por arriba y después por debajo de todos y a través de ese agujerillo que tenemos, tendrías un nudo cremallera, el primero de los nudos cremallera. Aquí lo que vamos a hacer es marcar dónde termina el hilo. Esto vale para cualquier nudo, no solamente para el cremallera. Yo lo estoy marcando con una aguja porque es negro y no se vería nada, pero lo normal es marcarlo como lo estoy haciendo en el rosa con un poquito de lápiz. Y lo tienes que marcar en cada uno de los cabos que vas a anudar, no en los que no anudas. En este caso, fíjate, en el nudo cremallera me quedan exactamente igual, a la misma medida. Y ahora lo que tienes que hacer es medir, medir muy bien desde el inicio del cordón hasta la marca. En este caso, cuatro centímetros. Tienes que ir apuntando todas estas medidas. Medida de muñeca, medida del nudo. Bien, pues ahora tienes que volver a hacer el nudo y te recomiendo que hagas por lo menos dos. ¿Por qué? Pues porque el primero es el primero y siempre es marcar uno y el segundo pues ya es como van a ser todos los nudos y es el que vamos a medir siempre. Así que coge tu regla y tienes que medir cuánto mide el nudo en sí. Es muy fácil, pues desde donde termina el nudo anterior hasta el final del nudo. En mi caso son como unos 0,8 centímetros lo que mide. Y ahora viene lo más divertido, las matemáticas. Tendrás que tener apuntada tanto la medida de tu muñeca como la medida del hilo que utilizamos en el nudo, más lo que mide el nudo ya hecho. Teniendo esto, las matemáticas son muy sencillas. Los 15 centímetros que nos mide la muñeca, en mi caso 15 centímetros, en tu caso lo que sea, lo divides entre lo que mide el nudo ya hecho, en este caso 0,8 centímetros. Me quedan 18,75, pero siempre vamos a poner un número redondo tirando hacia arriba, en este caso 19. Esos son los nudos que vamos a tener que hacer. Si multiplicamos el número de nudos por la cantidad de hilo que utiliza cada nudo, es decir, 4 centímetros, nos sale un total de 76 centímetros. Es lo que debe medir cada uno de los cabos de tu pulpo. Es decir, para mi muñeca yo necesitaría en este nudo 76 centímetros por cabo para poder hacer una completa de mi muñeca. Evidentemente estas medidas van a ser diferentes para cada nudo y van a ser diferentes para cada muñeca. Hay veces que no apretamos los nudos igualmente, así que ese por si acaso deberías tenerlo en cuenta y poner un poquito más siempre en tu filo. Por ejemplo, en vez de 76, ponerlo en 80. Y si fueses a terminar tu pulsera con un nudo cordito o cualquier otro sistema, acuérdate de que tienes que dejar un poquito más de hilo, tanto como largo quieras que sean esos tierres. Si te ha gustado este truco, déjame un super like, suscríbete si es que no estás suscrito y recuerda darle a la campanita porque YouTube no te avisa de que mis vídeos son todos los sábados y te los puedes perder. Te mando un abrazo enorme allá donde te encuentres. Recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.